a sentir ese frío de esta, pues muy típica de esta temporada. Y bueno, hablando de temporada, ¿qué tal si le entramos a la ciclónica 2006? Tenemos pues una depresión tropical número 6, muy cerca de las Antillas. Vamos a estar monitoreando porque según los expertos pudiera tener algún desarrollo a una tormenta tropical, llevaría en nombre de Francia, así que muy al pendiente. Por el momento sostiene solamente vientos de 35 millas por hora. Localmente, este es el panorama en el día de hoy, fuertes lluvias en el medio atlántico, hasta precisamente tormentas muy severas, un centro de baja presión aquí afectando gran porción del estado de Illinois, al igual que la parte central de Texas, con fuertes precipitaciones, algunas leves lluvias hacia el suroeste, Sacramento, al menos en California, condiciones secas, 95 grados como máxima, ya se empiezan a sentir las temperaturas frescas, mire la máxima en el día de hoy en Búfalo, ni tan siquiera alcanzando los 70 grados, sigue mucha inestabilidad en la Florida, con 88 grados como máxima y 85 grados en Dallas. Es todo en el tiempo, ahora pasamos con mi queridísimo Fernando en los deportes.